En este video vamos a hablar acerca de Pulumi, vamos a hablar de una herramienta que nos va a permitir definir a través de código infraestructura computacional. Esta infraestructura computacional puede estar en nuestros propios recursos computacionales, es decir, una organización, una empresa tiene su propio hardware, su centro de datos, podríamos a través de Pulumi hacer despliegue de infraestructura en este centro de datos o podríamos hacer despliegue de infraestructura en proveedores de recursos en nube pública tipo Amazon, Azure o Google. Mi nombre es John Sanabria y hablemos acerca de Pulumi. Esta es la agenda, esta propuesta para hablar acerca de Pulumi y básicamente dar una introducción de esta herramienta que nos va a permitir definir infraestructura como código. Inicialmente vamos a hablar de qué es Pulumi, luego hablaremos cómo es que usualmente nosotros hacemos despliegue de infraestructura en nube. Veremos entonces cuáles son los beneficios de tener infraestructura como código, es decir, cuáles son las diferencias entre hacer un despliegue clásico de infraestructura en la nube versus hacerlo a través de código. Haremos una pequeña descripción de cómo Pulumi trabaja y cómo comparamos finalmente Pulumi con otras herramientas de infraestructura como código. Como he mencionado, Pulumi es una herramienta de infraestructura como código. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos definir nuestros recursos computacionales a través de código. Cuando hablo de recursos computacionales estoy hablando, por ejemplo, de servidores, estoy hablando de almacenamiento, estoy hablando de clúster computacionales. Eso es a lo que me refiero con infraestructura computacional. Y la idea entonces es cómo a través de un lenguaje de programación o un lenguaje yo puedo especificar estos recursos, servidores, clústeres, los puedo especificar y puedo que esa especificación se materialice en un entorno de centro de datos que puede ser en la nube o en nuestra propia infraestructura. Pulumi se caracteriza porque la manera como yo especifico o el lenguaje que uso para especificar mi infraestructura puede ser en diferente tipo de lenguajes de programación como Go, Java, Python y JavaScript. Como les mencioné hace un momento, es posible que yo pueda hacer el despliegue de esta infraestructura o en los propios recursos computacionales de la organización o a través de un proveedor de recursos en la nube. Pulumi es una plataforma bastante completa que no solamente nos permite como otras herramientas digamos describir nuestra infraestructura y hacerla o materializarla en alguna infraestructura computacional de nube pública, sino que Pulumi involucra otros elementos, por ejemplo, que nosotros podamos tener mecanismos y herramientas que nos permitan validar que la descripción de nuestra infraestructura cumple con los estándares. Podemos estar constantemente monitoreando y evaluando cómo es el desarrollo de la infraestructura que nosotros estamos desplegando. Podemos integrar herramientas relacionadas con el Continuous Integrations, Continuous Delivery, gracias a que Pulumi utiliza lenguajes de programación como Python, como Go, como Java, JavaScript. Entonces, las herramientas que usualmente se utilizan, por ejemplo, para hacer Continuous Integrations, Continuous Delivery, lo podemos utilizar para hacer lo mismo con nuestra infraestructura que ahora está descrita en código. Así mismo, nosotros vamos a poder compartir nuestra infraestructura en diferentes repositorios de código, como puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, etc. Cuando nosotros estamos incursionando en la parte de infraestructura en la nube, por ejemplo, que necesitamos una máquina virtual tener en algún proveedor de nube pública como Amazon, Google o Azure o Microsoft, pues tenemos que entrar a unas páginas web y empezar a dar una serie de clics para poder, digamos, describir la infraestructura que yo quiero materializar en estas nubes públicas. Esto, pues realmente tiene sus problemas porque, pues a veces nosotros como seres humanos, al llevar a cabo estos procesos que a veces son tediosos, demorados, pues podemos llegar a distraernos y cometer errores que nos pueden llevar posteriormente a generar infraestructuras que no cumplen con las expectativas de la organización. Entonces, cuando nosotros podemos describir la infraestructura como código, es como escribir un programa de computador. Empezamos a describir cuál es la infraestructura que yo quiero tener en un proveedor de nube pública como Amazon y yo puedo llevar a cabo la ejecución, la validación de que eso que yo estoy describiendo efectivamente sea real. Y como estoy utilizando código, yo puedo en próximas ocasiones volver a ejecutar ese código para generar esa infraestructura que yo estoy requiriendo. Es decir que me tengo que, ya puedo quitar de la ecuación ese proceso interactivo en el cual yo estoy enviándole a través de una serie de clics y de texto a una plataforma como Amazon, el que me cree un cierto tipo de infraestructura. Ahora lo estoy describiendo en código y es este código que no se va a equivocar el que interactúa con el proveedor de infraestructura y va a materializar la infraestructura que está descrita en este código. Yo puedo llevar también una secuencia o un historial de cómo ha sido mi infraestructura a través de estos repositorios como Git, GitLab, GitHub, Bitbucket, de manera que yo puedo saber cómo ha sido la evolución de mi infraestructura a través de las diferentes versiones. Imagínense que a usted le dicen, usted tiene que crear dos VPCs que son estas redes virtuales, que tiene que crear cinco instancias en cada una de estas VPCs y además de eso tiene que definir dos instancias de bases de datos relacionales. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es un trabajo bastante engorroso, bastante dispendioso, crear dos redes virtuales, por ejemplo en Amazon, crear cinco instancias de cada una de estas redes y también crear bases de datos relacionales, pues esto es un proceso que puede ser muy largo. Si nosotros tuviéramos que hacer esto a través de la interfaz web, pues ocasionalmente podríamos cometer algún tipo de error y en ese sentido, pues el trabajo que venimos haciendo, pues se puede echar a perder. Si nosotros usamos Pulumi, una de las ventajas que encontramos es que podemos describir esa infraestructura que nos están requiriendo en un lenguaje de programación y generalmente un lenguaje que es muy popular porque Pulumi tiene la capacidad de interactuar con lenguajes bastante, digamos, populares dentro del entorno de programación como Java, JavaScript, Go y Python. Estos códigos que yo voy a utilizar para describir mi infraestructura son enviados a unos repositorios de control de versiones y eso lo que nos va a permitir es facilitar el compartir este código y colaborar con otras personas. Nuevas actualizaciones podemos llevar a cabo sobre este código, por ejemplo, si algo lo codificamos y nos quedó mal, pues es posible que nosotros hagamos las modificaciones o en el caso tal de que definitivamente por ahí no fuera el camino, podemos devolvernos a versiones anteriores. Pulumi mantiene un registro de cuál es el estado actual de la infraestructura que nosotros estamos desplegando y cuando se hacen cambios, entonces lo que hace Pulumi es validar qué de los nuevos cambios es igual o no respecto al estado actual y hace los ajustes necesarios para que los cambios que se están proponiendo efectivamente se materialicen y se genere un nuevo estado actual. Para llevar a cabo el despliegue de estas infraestructuras, no importa lo complicado que sea, solamente se requiere la ejecución de un solo comando, generalmente es Pulumi app. ¿Cómo funciona entonces Pulumi? Pulumi genera es un plan para saber e indicarle al practitioner diciéndole, mire, esto es lo que voy a llevar a cabo para cumplir con lo que está especificado en su código y cuando el usuario acepta esas condiciones de ejecución de plan, entonces él aplica ese plan a alguno de los proveedores de nube. Entonces lo que hace Pulumi es que él recibe una especificación de algún nuevo recurso en un lenguaje, cuando por ejemplo estoy modificando mi estado actual de infraestructura, esto lo recibe un engine, este engine lo que hace es validar que efectivamente hay que hacer unos cambios, esos cambios son almacenados en una base de datos en una base de datos en la infraestructura de Pulumi y una vez hace los, digamos, cambios, entonces efectivamente materializa esos cambios que puede ser crear un recurso, actualizar un recurso o definitivamente borrar un recurso. Pulumi es otra de las herramientas de infraestructura como código, existen, digamos, muchas herramientas, pues con antelación, podemos enumerar algunas como Chef, Puppet, ANSI, Volterraform, AWS CloudFormation y Bash Scripts. Algunos de los problemas que tienen estas herramientas es que, por ejemplo, algunas están muy atadas a cierto tipo de infraestructura, por ejemplo, AWS CloudFormation solamente funciona con AWS. Otros problemas que encontramos con estas herramientas es que ya ellas definen su propio lenguaje y entonces si yo quiero usarlo, pues tengo que aprender un nuevo lenguaje para poder especificar mi infraestructura. A veces estos lenguajes no son lenguajes que tengan muchas capacidades o funcionalidades, sino que están muy orientadas a resolver un problema particular que es el de proveer infraestructura. A estos lenguajes se les conoce como lenguajes de propósito particular porque están orientados a solamente trabajar sobre el despliegue de infraestructura. Y en algunos casos, pues no podemos contar con otras librerías que a veces nos gustaría poder incorporar en la definición de mi infraestructura. Entonces, digamos que hay una inmadurez en estos lenguajes en algunos casos que no permite que uno pueda aprovechar lo que nos ofrecen otros lenguajes como Python, como Go o como Java para poder, digamos, enriquecer la manera como yo describo la infraestructura que voy a correr. Entonces, las ventajas que ofrece Pulumi es que no se requiere aprender una nueva sintaxis porque podemos utilizar los lenguajes que ya conocemos. Muchas de las librerías y herramientas que están disponibles en estos lenguajes de programación lo podemos incorporar a la hora de hacer la descripción de nuestra infraestructura. Por ejemplo, podríamos empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial a la hora de decidir cómo vamos a crear nuestra infraestructura. Y esto lo podemos hacer gracias a que Pulumi puede interactuar con librerías nativas de Python, Go y Java, JavaScript relacionadas a este tipo de escenarios que es inteligencia artificial. Gracias a que se están utilizando lenguajes que usualmente se utilizan para el desarrollo de aplicaciones, entonces las herramientas de Continuous Integration y Continuous Delivery se pueden incorporar en el desarrollo de infraestructura como código. Y también podemos utilizar nuestros entornos de desarrollo integrado que, digamos, estamos familiarizados, por ejemplo, como Visual Code, Visual Studio Code. Lo podemos usar para describir nuestra infraestructura computacional. Bueno, hasta aquí he dado una descripción bastante general de lo que es Pulumi. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a poder hacer al despliegue de infraestructura como almacenamiento, como máquinas virtuales y clúster de Kubernetes utilizando Pulumi en nuestros entornos de desarrollo de infraestructura como código.